Hicimos la entrega de una minicargadora Volvo MC85, bueno, de una licitación privada que ganamos ahí en la Municipalidad de Meguino. Es un equipo con múltiples prestaciones porque es un equipo que tiene muchos accesorios, donde van puestos, vos le podés poner desde una hoja para emparejar, podés poner una fresadora para asfalto, podés poner cepillos, barredores. Es una máquina que tiene mucha cantidad de accesorios, que hoy a los municipios les es de mucha utilidad, ¿no es cierto? Se puede poner un martillo percutor, bueno, tiene infinidad de accesorios, digamos, es uno de los equipos de la construcción que más accesorios se le pueden implementar, ¿no es cierto? Vienen de estándar con balde. Bueno, en este caso particularmente va a estar afectada, en principio, al tratamiento de residuos urbanos, a la basura concretamente. Una vez cumplido ese objetivo, se la puede aplicar a cualquier lugar del casco urbano. Bueno, sí, sí, eso es lo que nos dijeron, que nos van a usar para lo que es residuos, para lo que es residuos y... pero bueno, sí lo pueden usar para lo que quieran, ¿no es cierto? Después que si ellos dispondrán después para qué es lo que quieran usar, ¿no es cierto? Pueden levantar basura en la calle, tiene el balde nomás ahora por ahora. Después tendrán que ponerle, si quieren reparar o construir algo, tendrán que ir buscándole y poniéndole los accesorios. Bueno, en lo estrictamente empresarial hay una cuestión no menor. Obviamente no es el único equipo que logra ubicar en los municipios, inclusive el de General Villegas. Es una nueva estrategia, la realidad lo está permitiendo. ¿Cuál es la visión que tiene como propietario de este lugar? Bueno, mirá, sí, le vendemos a tres municipios acá en la zona, Tejedor, General Villegas y ahora a Meguino. Bueno, la idea nuestra es, bueno, estamos comercializando estos productos Volvo, ¿no es cierto? Junto con los DSDLG, que también es otra marca de Volvo, ¿no es cierto? Que muchos le dicen la segunda marca. Es una marca que se fabrica en China, que la compra Volvo el 70% de la compañía. Así que también tenemos productos chinos y los productos premium que son Volvo, ¿no es cierto? Bueno, después están los municipios, que es la marca que quieren elegir, ¿no es cierto? Por ahí hay quien se inclina por una cuestión de costo por los chinos y otros que se inclinan más por las máquinas, digamos, de premium. Ahora, en este tipo de maquinaria, en minis compactos que se llaman en Volvo, el precio es similar a los chinos, ¿no es cierto? No tiene diferencia de precio, así que por eso no vale la pena comprar chino estando el precio que está hoy un equipo de esta característica, ¿no es cierto? En los minis compactos me refiero, minis cargadora o minis excavadora.